Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, el podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. En esta segunda temporada, a través de los episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los diferentes temas que hacen al mundo de las finanzas, desde finanzas descentralizadas y criptomonedas, hasta todo tipo de temas relacionados con finanzas tradicionales, como renta fija y variable, futuros y commodities, distintos tipos de análisis de activos, finanzas en las redes sociales, política monetaria, local y mundial, entre otros temas. Pero también hablaremos de inclusión y educación financiera, fintechs y tecnología. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení, escuchá con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen. Diana Mondino es licenciada en Economía por la Universidad de Córdoba y MBA por el ISE de España. Es directora de Relaciones Institucionales de UCEMA y profesora de finanzas en el MBA y en la maestría en finanzas de esa casa de estudios. También fue y es miembro del directorio de importantes empresas argentinas y colabora con la Fundación Banco de Alimentos. En el ámbito privado también ha fundado una calificadora de riesgo y ha trabajado varios años en Standard & Poor's. Diana es divina, ahora también nos informa y nos divierte a diario en Twitter. El fin de semana pasado me vi completo el programa de Mirta Legrand porque ella era una de las invitadas y de repente la veo por todos lados hablando de economía. Y entonces me pareció necesario invitarla a hablar en Subamos el Volumen de este gran lío llamado Argentina y su economía. Y como siento que la invitada me queda grande, invité a que me ayude a entrevistar a José de Apena, otra persona que conocí gracias al podcast y del cual me he convertido en cierta forma en fan. Diana, ante todo agradecerte por conversar hoy con los oyentes de Subamos el Volumen. Este podcast se propone educar en finanzas presentando algún tema en particular a través de una conversación con un especialista en ese tema. Cada tanto, como ahora, hablamos un poco de economía más en general. Así que va la primera pregunta. ¿A cuánto va a estar el dólar en diciembre? Y si lo puedo decir con dos decimales, mejor aún. No, no, en serio. Arranquemos. Te lo puedo poner en relación a la criptonita, te lo puedo poner... Claro, claro. Pero viste... Una aclaración. En todo mi currículum no dijiste que José es mi jefe en el Master de Finanzas. Ah, es tu jefe. No sabía que era tu jefe. Yo tengo el gusto. Mirá, tengo el placer, tengo el honor de trabajar con Diana. Así que en ese sentido yo me rindo ante ella. Bueno, vos sabés que cuando entrevistábamos el año pasado a Juan Carlos de Pablo, nos decía, hablando de esto de estimar el dólar, que algunos hasta se animan a meterle dos decimales, lo cual ya es tener realmente un conocimiento superior. Pero vamos por una pregunta... ¿Cómo estimar el dólar la inflación o el nivel de actividad o el de desempleo? Cualquier estimación... Sí, yo aclararía la pregunta de Juan también. Diría, ¿cuál dólar? Claro, ¿cuál de todos, no? Pero bueno, en serio. Arranquemos por una pregunta grande y veamos a dónde nos lleva. ¿Cuál es, en tu opinión, Diana, el principal problema económico de Argentina? Y me refiero a algún problema crónico. Obviamente el nivel y la ineficiencia del gasto público. Argentina gasta mucho y gasta mal. Y eso nos ha ido llevando a una serie de problemas que van encorsetando la economía. Perdón, si sienten un bombón es porque está pasando alguna de estas tantas marchas que hay. Es una oficina muy alegre. Siempre tenemos algún tipo de bobo por aquí. Pero bueno, el punto del gasto obliga a intentar mantener un nivel de recaudación alto. Ese nivel de recaudación agobia a las empresas. Además está mal pensado, mal hecho. Tiene un montón de, digamos, de inconsistencias dentro del propio sistema. O sea, no solo, de nuevo, el sistema, lo que gastamos es mucho y mal. Lo que recaudamos también es mucho y mal. Eso lleva a medidas regulatorias, este gobierno y el anterior y el anterior y el anterior, que a la vez que tienen un problema, lo que trataban de prohibir el resultado en vez de originar las causas. Así que sí, el principal problema en Argentina es que gastamos mucho, gastamos mal y nadie quiere decirlo. Pero en ese sentido, Diana, eso no se puede lograr sin una cierta complacencia de la población, ¿no? Es decir, el gasto público con respecto al PBI pasó del 20, si mal no recuerdo puedo fallar los números del 20%, del 20 y pico al 40 y pico por ciento del PBI. Y da la sensación que la gente está satisfecha con eso. Es decir, no hay marchas en contra del gasto público a pesar de que esa es la principal causa, ¿no? Es decir, ¿cómo se llega a eso, ¿no? Sí, al contrario. Por ejemplo, esta marcha que estamos teniendo es para que aumente el gasto público. Todo el mundo quiere cobrar más. Quiere que le quiten a otro y cobrar más uno. Y nadie tiene conciencia de que el cúmulo de pagarle a otro se hace imposible. Por otra parte, también, cuando digo que gastamos mal, no solamente por una cuestión de ineficiencia, sino por la cantidad de huequitos que existen en el colador, que es el gasto. Y todo el mundo también lo justifica porque dicen, bueno, al fin y al cabo, son todos iguales, es todo lo mismo, lo cual es perverso para una sociedad en su conjunto. O sea, si mañana apareciera petróleo en la Plaza de Mayo, si mañana nos regalaran 100 bitcoins a cada argentino, lo mismo esta sociedad se encargaría de dilapidarlo y no buscaríamos eficiencia. No hay una convicción que es eficiencia, productividad, son palabras que existan. Nadie considera que eso es importante. Empezamos por el gobierno, ¿no? El propio gobierno no cree en eso. Ahora, yo te pregunto, por ahí es una pava, no lo sé, pero se me ocurre mientras te escucho, esto de que no haya una gran mayoría de argentinos quejándonos del gasto público, ¿puede tenerte a ver también con que una gran mayoría también somos parte del problema al ser parte del, digamos, el empleo público, que es un elefante gigante? A ver, todos recibimos algo, el empleo público o los planes son muy evidentes, pero no te olvides que el Estado termina contratando. Pongo un ejemplo, la comunidad artística tiene, digamos, mucha más facilidad de tener ingresos a través de algún contrato con el Estado de alguna naturaleza, que nadie discute cuánto es, cómo es, a quién, si es lo más apropiado o no. Te pongo otro ejemplo, todas las publicaciones que hace cualquier pequeña subsecretaría de alguna parte, tiene su propio diseño, tiene su propio logo, tiene su propia publicidad, por lo tanto hay compañías de diseño, compañías de publicidad, las imprentas, los periódicos, que todos viven de eso. Entonces, el gasto público no es solamente personal, es todo lo que se gasta también en el resto de la economía. Y alguna vez hablando de esto con algún extranjero, decía, bueno, pero si entonces, ¿por qué se quejan de que se gaste mucho? Si bien, bueno, porque no todo se gasta bien, insisto, se gasta en educación un porcentaje de PBI elevado y los resultados están a la vista. En seguridad, lo mismo. Entonces, aunque todos directos o indirectamente puedan tener algún beneficio, en proporción al costo que tiene, es despreciable. No nos damos cuenta de eso, no nos damos cuenta, no lo mensuramos. Claro. Ay, perdón, yo tengo una frase que es muy fácil. El gasto público, nación, provincia y municipios, es casi, casi, como decía José recién, el 50% del PBI. Es como si en tu casa, todas las noches vas a hacer una pizza, viene el vecino, se lleva la mitad de la pizza, el 50% de esa pizza, pero además no lava los platos. Porque eso es lo que hace el gobierno, no te da un buen servicio a cambio de ese 50% que se llevó. Entonces, a nadie le gustaría que un vecino venga y se come todos los días la mitad de la pizza y no lave los platos. Por una emergencia, por una situación particular, se puede entender, pero continuo no. Argentina no tiene conciencia de eso. Pero el gasto público es como una vaca sagrada. Totalmente, y además cuando lo decís, inmediatamente salen los principales beneficiarios y dicen, ah, usted quiere echar gente. No, usted quiere eliminar las, por ejemplo, las vacaciones de la gente o el aguinaldo o la indemnización por vestido. No, usted no quiere los sindicatos. Decís, no, lo que yo no quiero es que, por ejemplo, para el lenguaje inclusivo, te puede gustar o no gustar el lenguaje inclusivo, pero no puede ser que cada repartición estatal tenga su propio manual, tenga su propio sistema, que además se imprime. Nadie tiene forma de saber cuánto cuesta esa, nadie tiene forma de saber si se hizo realmente. Y entonces, aun cuando la política sea criticable para algunos y muy apreciada por otros, hay que hacerlo de una forma eficiente. Y eso es lo que no tenemos aquí. No, se confunde el objetivo también, que dice, no, porque el Estado apoya a, no sé, las mujeres o el grupo tal o la gente que está en tal parte. Pero la cantidad de recursos que se dedican a eso, francamente, no ha tenido el resultado que debería tener. Claro, podríamos hacer una temporada entera de podcast contando ejemplos de mal uso de los fondos públicos, ¿no? Esto es sin hablar de corrupción. Si encima le metemos el componente de corrupción, nos divertimos un rato más, ¿no? Sí, es una locura. Y bueno, yo siempre digo que, de alguna manera, lo que los Estados tienen como ventaja respecto de los privados es que no quiebran. De alguna manera la resuelven en cuanto a que puede haber un siga-siga. Que una empresa privada, ante un muy mal uso de los fondos durante un tiempo determinado, la pueden hacer desaparecer directamente. O dejar un tendal. Acá se puede dejar el tendal, pero se puede seguir también. A ver, los países no desaparecen. Ustedes estaban a Juan Carlos de Pablo hace un rato. Él tiene una frase que, digamos, ni siquiera en Siria, que lleva 15 años de guerra civil, el PBI es cero. A ver, el Estado no desaparece, pero la calidad de la vida de la gente se deteriora enormemente. La salud mental de la gente se deteriora enormemente. Ni hablemos de la infraestructura. O sea, poder existir como unidad jurídica, pero de ahí... Fíjate que tenemos muchísimos países que nunca han logrado progresar. Tenemos... Alguien me arretó mucho, mucho, mucho cuando usé un ejemplo de vez pasada de que podemos ser Haití, que es un país que decretó la independencia antes que Argentina, y sin embargo su economía ha estado en problemas siempre, a pesar de enorme ayuda, a pesar de... Y es muy claro y evidente que vos tenés en la misma isla, Santo Domingo y Haití, con muy diferentes resultados. Bueno, me criticaron mucho porque justo una vez que lo dije, había... Bueno, una cosa terrible, habían matado al presidente con sicario, bueno, una cosa horrible. Pero el punto es la economía. Tenemos muchos países que nunca han logrado crecer. Corea del Norte y Corea del Sur también. Alemania del Este, Alemania del Oeste. Son casos de laboratorio, ¿no? Y esos son más evidentes. Tenés dentro de Sudáfrica las pequeñas repúblicas que se armaron para contener situaciones tribales, elegidas por la gente que quería vivir ahí. Entonces hay muchísimos ejemplos en donde se puede o no se puede crecer. No es una cuestión de recursos. Japón tiene recursos naturales notablemente menores que lo que tienen sus vecinos, o nosotros comparados, sería extraordinario. Y sin embargo, mover la rueda económica es muy difícil. Y para eso lo que te hace falta no es hablar de economía, es hablar de instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que hacen que un país pueda crecer, que un país pueda prosperar? Hay muchos estudios, hay miles de anécdotas. Es cuestión de rendirse ante la evidencia. Pero en el caso argentino, me voy a poner en modo irónico, ¿la culpa es de la restricción externa o no? Uf, siempre, siempre, la culpa es la restricción externa. Entonces como la restricción es, traduzcamos para la gente, la restricción externa es que no tengo dólares. Entonces como no tengo dólares, prohíbo exportar. Qué genio que soy. Y le vendo barato a los dólares, hasta ayer, le vendo barato a los dólares a los importadores, digo hasta ayer porque han sacado una nueva regulación que lo complica un montón. Entonces vos decís, a ver muchachos, ¿cómo era la cosa? El acceso a los dólares tiene una cantidad de distorsiones extraordinaria. Y vos decís, pero momentito, ¿cómo que el acceso a los dólares? Los dólares son del tipo que labura, vendió algo afuera y consiguió que a quien se lo pague. O el señor que vende una casa y la consigue vender en dólares. ¿Cómo que el acceso a los dólares? Si estamos dando por sentado que pertenecen a todos. Mira, cada vez que vos escuches la palabra soberanía, salí corriendo. La soberanía es un invento feudal. Donde el señor feudal tenía hasta el derecho de pernada. Que para los más jóvenes, que no lo sepan, no recuerden, es el derecho a pasar la primera noche de una señorita. Y bueno, y acá hablamos del mismo concepto, de la misma manera. Cualquier cambio, dicen, no, es que tendría costo fiscal. Ajá, y el costo privado, ¿qué? Tenemos que cambiar un poquito la cabeza, que no debería ser difícil, y vamos a empezar a andar mejor. Me quedo con lo que decías hace un par de minutos, con el ejemplo de Sudáfrica, las dos Alemanias que dijo José, Haití, Argentina. No sé si hay otro país de ejemplo de al revés, ¿no? Porque uno puede decir que Singapur salió de las cenizas y hoy es una potencia económica. Argentina es el caso contrario, ¿no? Un país que fue rico y que después en algún momento empezó a boicotearse y no para de boicotearse y no para de boicotearse. Vamos al otro bloque. Estamos viendo Subamos el volumen. Educando en finanzas. Diana, uno de los grandes temas en Argentina son los impuestos. ¿Cuáles son, en tu opinión, los impuestos que sirven y los que no sirven y por qué? A ver, la situación argentina es muy particular. A nivel teórico ha habido muchos estudios de cuál sería el sistema impositivo óptimo para un país y para las personas. En Argentina tenemos un verdadero enredo. Porque tomamos todos los impuestos que han sido alguna vez inventados en el mundo, más algunos que son de la cosecha propia de nuestro ingenio y creatividad, y a casas literatoféricas. No podés tener IVA y ingresos brutos. ¿Vos sabés que cuando Isabel de Castilla dicta su testamento, supuestamente en el lecho de muerte, le pide a sus funcionarios que analicen si pueden eliminar lo que tenía otro nombre, creo que Alcabala, no estoy segura del nombre en español antiguo, pero que es nuestro actual ingresos brutos. O sea, la reina Isabel de Castilla, la que le dio las joyas a Colón, estábamos hablando de hace 500 años, decían, este impuesto no es bueno, veamos si lo podemos quitar. Bueno, aquí está. Nosotros tenemos, de nuevo, inconsistencias, porque no solo tenemos una tasa muy alta de impuestos, hoy una empresa tiene 35 de impuestos a las ganancias y 7 si quiere distribuir dividendos. O sea, 42. Pero, si el año pasado ganó, este año también tiene que hacer anticipos de impuestos. Gane o no gane, funciona o no funciona, y si no tiene que hacer una presentación para evitarlo. Justamente, ahora en unos días estoy presentando junto con César Lidmin en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que hace un congreso tributario. Estamos trabajando sobre un listado de las inconsistencias que tienen los impuestos. Y no nos alcanzan las remas de papel para mencionar la cantidad de inconsistencias que hay. Entonces, no solamente son altos, sino contraproducentes. Hoy en Argentina tenemos impuestos por trabajar, o sea, un impuesto a tus ingresos, tenés impuestos para trabajar, que es ingresos brutos, ganancias. Y si te queda algo, tenés bienes personales, por haber ahorrado. Entonces, por haber trabajado y por haber ahorrado, tenés impuestos. Los dos no se puede. Bueno, dicho en términos un poco más técnicos, es tenemos impuestos a los flujos y a los stocks. A los dos se hace muy difícil, porque del flujo te va quedando muy poquito, de lo que te quede, cuando vas acumulando en forma de stock, también se cobre. Entonces, es claramente atenta contra la posibilidad de inversión. Una, porque no tenés incentivos, porque lo que vayas a ganar va a tener un alto nivel de impuestos. Dos, porque lo que te queda es muy poco y no permite la reinversión. Entonces, no te permite el crecimiento. Si vos quisieras un crédito, no hay nada más equitativo en la economía en un país que el acceso al crédito. Yo tengo una buena idea, no tengo la plata, alguien me lo puede prestar o alguien puede ser mi socio. El crédito es indispensable, pero que una economía crezca. Está demostrado a nivel teórico para las empresas, que digamos vos tenés que hacer según el acceso al crédito que tengas y cuál es la rentabilidad de tus activos, cómo funciona esto, digamos. Es el teorema de Modigliani-Miller de 1958. O sea, el crédito es necesario para una economía, permite asignar los recursos eficientemente y te permite crecer. Acá, el crédito, además de caro, difícil, por todas las regulaciones que padecen los bancos, tenés, además, ida e ingresos brutos que se aplica sobre la tasa de interés. Entonces, cuando la gente dice, uy, te ofrezco un préstamo al 20%, es 20 más 21 más 4, 6, 8, 14 que tienen en la pampa. Entonces, y la gente se enoja con el banco, ¿no? Y los decís, pero, ¿cómo hacemos para que esto sea más barato? Entonces, el sistema impositivo argentino es muy oneroso, pero sobre todo es un tipo de sistema impositivo que paraliza la posibilidad de inversión. Hay países que tienen una carga fiscal muy elevada, pero que está plenamente concentrada en uno de estos aspectos. Y ese aspecto es coherente, pero en todos los otros no te van cobrando impuestos. Si te cobran al flujo, no hay al stock, o viceversa. Y eso es esencial para que haya coherencia y que tengas un incentivo a seguir trabajando. Inclusive, con lo que menciona Diana, también tenés impuestos sobre impuestos. Por ejemplo, el IVA aplica, cargas sociales aplicas sobre el trabajo. Y después vos aplicás IVA sobre cargas sociales. O sea que estás aplicando IVA sobre impuestos que ya le cobraste al impuesto al trabajo. Y un punto que no mencionó ella, que seguro que lo tiene en mente, por eso se lo pongo dentro de la mesa, es que, bueno, se dice que se gasta mucho por un tema de redistribución, de alguna forma de ayudar a cierto sector de la población. Pero hay dos impuestos que son extremadamente regresivos y que van en contra de eso. Uno es el IVA, que lo paga justamente en mayor proporción la gente que tiene menores recursos, porque destina mayor proporción de su ingreso a la compra de bienes y servicios. Y segundo, que es uno no legislado, es el impuesto inflacionario. Es decir, terminás teniendo un Estado que se termina financiando ese nivel de gasto con esos niveles de impuestos inflacionarios que justamente le pegan a los que ellos suponen que eventualmente querrían ayudar, ¿no? Querrían beneficiar, si esa fue esa la intención. No sé si estás de acuerdo, Diana. Totalmente. Pero además, déjame que agrego otra cosa. Impuestos sobre impuestos, cuando vos tenés que pagar un impuesto, lo pagas desde tu cuenta bancaria y entonces pagás impuesto en débito y crédito. O sea, por haber trabajado y haber cobrado, pagaste el impuesto. Por pagar el impuesto, pagás otro impuesto. Es el 1,2 que te... Adicional a todo impuesto. A lo que decías del IVA, que lo pagamos todos, y la frase que suces ahora es el IVA de los fideos, pero mucho más grave aún, no estoy minimizando el IVA de los fideos, pero mucho más grave aún, es que para favorecer inversiones, a veces se distorsionan las alícuotas. Entonces, vos compras un bien de capital que tiene un IVA del 21%, y cuando vas a vender, vendés con el IVA del 10,5. Con lo cual no recuperás jamás en la vida la inversión en capital que hiciste. Por lo tanto, el IVA pasa a ser un costo. Deja de ser neutral. Por supuesto, el crédito fiscal que hayas tenido no se actualiza. Eso quiere decir que la inflación te lo va comiendo. Lo mismo con cualquier anticipo, con cualquier cosa, ¿no? Y esto es totalmente simétrico. Si el gobierno, si vos te demoras un minuto en pagar al gobierno, pagás intereses, razonable. Razonable que te cobran intereses por haberte demorado. Pero no te pagan, el gobierno no te paga vos, no te restituye lo que hayas pagado por adelantado, lo que hayas tenido por los anticipos. Hay otro tema. Cuando vos pagás, un año tuviste una ganancia X. Al año siguiente tenés que pagar anticipos sobre esa misma ganancia X. Y se presupone que vas a tener la misma. Al año siguiente te puede ir mejor, peor, más o menos. Bueno. Pero te vaya como te vaya, esos anticipos que fuiste haciendo no se actualizan. Entonces, supongamos que te fue bien, que te fue igual, en términos reales, lo mismo tenés que volver a pagar. Con lo cual, señores, si yo ya le pagué en términos reales antes, me lo está volviendo a subir. Así que es un tema también extremadamente complejo. Y una cosa que me da muchísima rabia, ahí esto debería ser más simpático, esto va en un podcast, para un bilingo más simpático, pero entre las asimetrías estas que tenemos de que no se actualizan y no se ajustan y no se modifican, todas estas son cosas que podrían ser, muchas de estas cosas no necesitan una ley, podrían ser modificadas por la AFIP, porque es exclusivamente un método, una herramienta que utiliza la AFIP. No necesitas mayoría en el Congreso para hacerlo. No necesitas enviar un proyecto de ley para hacerlo. Las alícuotas no las definen. El Congreso dice, tengo una alícuota máxima de tanto. Señores de la AFIP, administren ustedes. Hay un punto a lo que vos mencionás, cuando se discutió mucho, que después se logró, después de mucho tiempo, cuando ya era evidente que había un elefante en la sala, ¿no? El ajuste por inflación en las empresas. El ajuste por inflación nunca se había derogado. Lo que hacía la AFIP era no actualizar la tasa, no actualizar el índice que seguía en el que se había actualizado por única vez en el año 2002, si mal no recuerdo. Y el otro punto, Diana es directora de varias empresas. Es del 91 que no se aplicaba el ajuste por inflación. Sí. Y Diana es directora de varias empresas también, con lo cual compartirá esta preocupación. Pero hay algo que el Estado le ha trasladado a las empresas la tarea de recaudación y las ha hecho penalmente responsables y no les da nada a cambio de eso. Es decir, de repente digo, ¿sabés qué, Juan? Vos tenés que ir a cobrar y me tenés que rendir. Y si no me lo rendí, sabés, vas preso. Y vos decís, ¿por qué? ¿Y a cambio de qué? ¿Bajo qué potestad? ¿Cuál sería la atribución que me obliga? Uno obedece porque es parte de las leyes, me imagino, ¿no? No se discute. Pero hay ciertas cosas que cuando uno las compara a nivel internacional no tienen demasiado sentido. Y además es un costo fenomenal para la empresa. Eso es un riesgo enorme, si te equivocás. Y es un costo enorme. Y de nuevo, aunque le dieran algo a la empresa, lo que genera es una animadversión cliente-proveedor o sistema financiero con su potencial cliente o el depositante contra el señor que toma el crédito. O sea, generás animadversión. No estamos todos en el mismo barco. No es que, o sea, todas las acciones que se plantean en Argentina son como si fueran, voy a decirlo fácil, juegos de suma cero. O sea, lo que gana Juan es porque se lo quita a Pedro en vez de que estemos en la parte creativa, en la parte de generación, en la parte de mayor actividad. Fíjate con el tema de las retenciones a las importaciones. El gobierno cree que si disminuyera las retenciones la gente no produciría. Al contrario, primero producirías más porque ganas más. Pero además, todo el mayor flujo de comercio distribuiría en toda la cadena de valor. Los camiones de estar talados que están, a lo mejor podrían cobrar más y tener camiones en mejores condiciones. A lo mejor comprarías más zapatillas para el hijo del señor de la carnicería en donde vas a ir a comprar más carnes para el asadito del domingo. O sea, no ven esta enorme relación que es la telaraña que es la economía. Se considera que el gobierno es el único que está en condiciones de asignar. Y lamentablemente, también cuando asigna o controla, lo hacen de una forma que es muy poco eficaz. Si vos querés que el precio del yogur sea barato, eventualmente, no concuerdo con los precios fijos ni los precios cuidados, pero eventualmente ponele un tope al yogur y dejá que en la cadena se distribuyan entre ellos. Aquí hacemos al revés, le pones un tope al pobre señor tambero que no gana plata entonces nunca hay más leche y entonces nunca crece la oferta. Y a partir de ahí entonces la poca leche que hay con la poca cosa que hay el yogur termina siendo carísimo. Los controles de precios son nefastos, jamás han funcionado, hay libros como es desde los 4.000 años de historia de control de precios, un montón de historias al respecto, pero si lo vas a hacer no lo hagas al principio de la cadena que perjudica a todos los que vienen después. Hacerlo al final y que se repartan entre ellos en base, sabe Dios qué, algún tipo de concepto de elasticidad o lo que sea que haya entre ellos. pero no me pongas el precio al final y todo lo que hace este gobierno y lo anterior y lo anterior y lo anterior es poner topes al que produce al que produce ya en la etapa final. No tiene ninguna posibilidad de que eso tenga éxito. Te escucho y me angustio, yo administro una pyme en Estados Unidos y es muy fácil, literalmente es muy fácil, me lleva media hora por día la parte netamente de administración y la cuestión impositiva y llevar eso al día y estuve 15 años al frente de una pyme acá en Argentina y todo lo que decís lo viví en carne propia respecto a los impuestos porque como decía José el Estado te pone como agente de retención y te da esa carga digamos y no te retribuye por eso pero además y solo como un pequeño ejemplo para terminar el bloque cuando vos por ejemplo conciliás un banco en Estados Unidos es el ingreso y el egreso de dinero y nada más. En Argentina puede llegar a haber hasta 8 movimientos por un ingreso o hasta 8 movimientos por un ingreso bueno sobre todo por los ingresos por todo el tipo de las retenciones y los impuestos a los débitos y créditos sobre las retenciones sobre el IVA sobre esto y sobre el otro generando que también y englobando un poco en todo lo que contaste y los ejemplos que diste y todo que además hace que sobre todo las pymes que son los que los que siempre de alguna manera tienen recursos escasos humanos usen mucho tiempo en cumplir con dentro de la diaria laboral es terrible el tiempo que le dedicamos a no solo a pagarlos a los impuestos sino a administrarlos entenderlos liquidarlos etcétera el contador sea interno o externo termina estando mano a mano con el dueño de la pyme ahí trabajando todos los días todo el tiempo no hay descanso para dedicarse al core de cualquier negocio no hay descanso vamos al otro bloque estamos viendo subamos el volumen educando en finanzas Diana hablabas de los impuestos y no me quiero de alguna manera ir tan de tema porque hay otras cosas que queremos preguntarte pero a grandes rasgos esto da para ocho horas por ahí pero a grandes rasgos ¿cuál es la reforma impositiva que hay que hacer en Argentina? hay muchas reformas posibles por empezar no tenemos que olvidarnos de la fenomenal economía negra que existe exacto y si querés incorporarla o no porque si encontraras la reforma óptima tampoco podés incorporar la economía negra en un minuto porque esa gente está sobreviviendo en general en general le están sobreviviendo apenas si le pones algún impuesto por más que sería justo equitativo que todos paguemos lo mismo realmente tenés que tener mucho cuidado en no destruirlo lo cual es bastante extraño digamos como que un economista está proponiendo cuidemos a la economía negra suena extraño pero en este momento es realmente importante para la supervivencia del país las reformas que se han analizado son de muy diferente naturaleza podés tener una que sea verdaderamente extrema diciendo a partir del primero de enero hay solamente tres impuestos 10% para todo nada más que digo 10% la misma tasa para IVA para ganancias y para nada y se desaparecen más de 140 impuestos que realmente tienen un nivel de recabación bajísimo y que solamente complican bueno esa es una posibilidad otra posibilidad es decir señores todo lo nuevo tiene un régimen impositivo diferente es más para la gente que está desempleada ni siquiera van a tener algún tipo de cargas sociales o lo que sea es injusto todo esto es injusto con el que ya está los legacy los que ya existen tendrían probablemente que conservar toda la estructura impositiva que hay porque con eso se está manteniendo hoy el gasto público que hay pero eso introduciría una fenomenal shot de adrenalina en la economía porque todo el mundo querría pasarse a lo nuevo salvo en algunas pocas experiencias yo diría bueno yo tengo esta empresa que vende zapatos me hago otra empresita nueva que también vende zapatos y esa nueva empresita tiene una estructura impositiva totalmente diferente el empleado que está en una a lo mejor le gusta pasarse la otra porque no va a tener que pagar el mismo nivel de impuestos hasta que eso ocurriera hasta que se generara ese dinamismo mantendrías un nivel de recaudación similar al que tenés ahora y eso tal vez te dé tiempo para acomodar el gasto público no nos olvidemos que del gasto público esto es algo que no mencionamos el gasto público de la nación 50% es el gasto previsional ese no solo no lo podés bajar sino que habría que subirlo o sea las jubilaciones están totalmente distorsionadas los montos bajísimos o sea no tenés libertad en ese 50% al contrario tiene que aumentar lo que hay que hacer es con todo el resto modificarlo entonces ahí tendrías otra posibilidad una tercera posibilidad es armar correspondencia fiscal digamos que es que cada provincia recaude por sí misma y gaste por sí misma eso implica modificar no solo la coparticipación federal sino ¿te acordás los famosos pactos preexistentes que están en la constitución nacional bueno la batalla de caseros en donde lo que se hizo es tomar el control de la aduana que no fuera solamente de la provincia de Buenos Aires sino que se repartiera con las provincias nos tenemos que ir 150 años para atrás más o sea modificar el sistema en donde hay una exacción a todo lo que es el sector externo argentino la restricción externa que decíamos hace un rato y de esa manera además de que eventualmente tendríamos inserción en el mundo modificarías bastante los sistemas para que cada provincia y algo tengan que trabajar y no hagan el uso extremadamente clientelar e inoperante que tienen otra por ejemplo que podés hacer con el sistema de retenciones mantenelo pero obviamente no me gusta nada el sistema de retenciones actual ¿no? pero mantenelo y que los fondos que se obtengan de retenciones no van a rentas generales sino que van al lugar del origen de la exportación entonces vos tendrías tres arroyos que exportan trigo asfaltado en oro ¿no? con lo que se dedican a eso y que la comunidad elige si hacer más rutas más hospitales o un boriche bailable no sé pero algo que crea en esa comunidad genera más actividad y los beneficios de haber generado la riqueza sobre la cual se cobraron los hijos ¿qué posibilidad hay de hacer estos cambios? la verdad no seamos ingenuos muy difícil o no decir ninguna posibilidad todo el mundo quiere que haya algún cambio en lo que le afecta pero que los demás sigan haciendo lo que hacían una reestructuración de esta naturaleza hubiera sido posible tal vez hace unos años en donde hubieras tenido apoyo de préstamos del exterior o de algo hasta que financieras esto nosotros argentinos ya dos veces en los últimos 20 años han desperdiciado esta oportunidad parte del enorme costo fiscal que tenemos que mencionaba recién que es ANSES se había logrado con las AFJP parte de la deuda durante el menemismo que creció extraordinariamente fue porque justamente se sistematizó se instrumentó la deuda que había en el sistema previsional pero hubiera eliminado completamente deudas futuras hay un cálculo que dice que en el año 2013 hubiéramos perdido completamente el pasivo previsional ¿por qué 2013? porque la ley es del 94 la gente en general que se sumó a eso ya era más bien joven o sea pero ponele que algún tipo de 30 años no se hubiera querido meter en el régimen de AFJP que te acordás que fue masivo gente de 55 años se metió pero ponele que algún tipo de 30 años no se hubiera querido meter ya habían pasado los 30 años en el 2013 ya Argentina hubiera tenido déficit previsional cero ya sabemos lo que pasó con la SAI GKP lo mismo ahora con la muy tibia muy tibia reforma fiscal que se inició con Macri y la financiación que obtuvo hasta que se hiciera la transición la financiación la gente la interpretó mal y esa transición no llegó a existir hubo grandes cambios por ejemplo en el déficit de empresas públicas etcétera pero la verdad que la reforma fiscal fue muy muy suavecita muy de a poquito entiendo había déficit fiscal no podías reventarlo hoy en el estado en que vamos a llegar al 2023 yo creo que a menos que hagas una reforma fiscal abrupta muy grande que corra el riesgo de desfinanciar completamente al sector público va a ser muy difícil de estructurar ninguna salida fíjate que estoy hablando solamente del sistema fiscal no estoy hablando del sistema monetario no estoy hablando de lo que se hace con el régimen cambiario que son otras digamos palabras mayores y otros temas que también hay que solucionar hoy argentina tiene el déficit propiamente dicho primario no estamos pagando intereses de la deuda que eso habría que considerarlo el déficit cuasi fiscal es fenomenal y la jodita del banco central en el rofex yo no tengo idea si alguien ha hecho un cálculo de cuánto nos va a costar eso entonces si sumas todo eso el déficit ¿cuánto es? mínimo 8% del PBI pero si 4 que está declarado más un poquito del primario más un poquito del base fiscal estoy siendo extremadamente cuidadosa cariñosa y conservadora ¿cómo se soluciona un tema de esa embragadura? emitiendo es imposible si querés en el próximo bloque y último bloque hablamos de la situación del banco central pero te vas a quedar sin oyentes nadie va a querer seguir escuchando hasta el final lo que creo que dice Diana es decir ella planteó una serie de puntos que son totalmente válidos ahora ya a esta altura yo me he vuelto escéptico después de tanto tiempo porque cada vez que hacen algo a los 3 años lo deshacen entonces ¿qué te garantiza que cualquier cosa que hagas dentro de 4 años no va a venir alguien que necesita votos y de repente como sucedió con Honganía con las obras sociales que quería congraciarse con los sindicalistas le dio las obras es decir cada gobierno que pierde votos trata de congraciarse subiendo el gasto y después no se puede bajar eso entonces de alguna forma el riesgo que tenés es político más que ahora yo creo que la gente no es consciente de todo lo que paga de impuestos ¿no? también yo creo que hay ciertos sectores que no porque si no estarían protestando por la cantidad de impuestos que pagan de hecho las principales revoluciones han sido por exceso de impuestos todas las revoluciones han sido por exceso de impuestos todas de la primera a la última a ver Hernán Cortés lo conquistó al Imperio Azteca con Moctezuma porque los otros pueblos que estaban ahí estaban hartos de pagar tributos lo mismo pasó con los mayas lo mismo pasó como Roma conquistaba como los bárbaros conquistaron a Roma o sea basta de impuestos o sea la gente se revelaba y es que venía y te decía yo te voy a cobrar menos ayúdame a la media hora no hay consecuencia temporal pero ahora esto que decís mira la reforma fiscal esta tibia que hizo Macri ha habido hace poco en las últimas declaraciones de Guzmán que leí y en el presupuesto está en el mensaje al Congreso del presupuesto diciendo hemos logrado desarmar la reforma fiscal o sea diciendo qué suerte que ahora cobramos más pero son tan trampositos que parte de la reforma fiscal era ir bajando algo los impuestos a las ganancias y te daban un incentivo diciendo bueno señores si usted reinvierte le bajo pero si usted distribuye dividen dos le cobro un 7% bueno hace cuánto dos semanas tres semanas que estamos en el principio de septiembre ese 7% que nunca había estado reglamentado ha sido reglamentado retroactivo enero de 2018 o sea quitamos de la reforma lo que era reducción pero lo que era aumento ese quedó y la imaginación es increíble ¿te acordás en esta reforma fiscal lo que eran los impuestos ¿cómo se llamaban? cartulares no tenía otra palabra que era por tipo de impuestos o sea si vos habías comprado acciones o bonos tenían un impuesto los cedulares los cedulares ahí está entonces si vos ganabas en uno pagás si perdías en otro lo lamento no lo podías compensar con el que lo pagás perdón el señor Markovich nos explicó en la teoría del portafolio que conviene la diversificación además usted me está obligando a seguir invirtiendo en una porquería que ya no quiero más porque ya me quemé con leche y veo esa vaca y lloro y usted me está diciendo que tengo que invertir y dice algún día quiero recuperar los impuestos que usted me acaba de cobrar así que no 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 es una cosa que digamos el ¿por qué hay tolerancia con eso? a mí lo que me intriga de estas conversaciones es ¿por qué hay tolerancia con la falta de crecimiento? ¿hay tolerancia con el exceso de impuestos? ¿hay tolerancia con la inflación? es decir tantos factores que en cualquier lugar del mundo implicaría que un gobierno no puede durar tres meses sea del color que sea ¿no? yo no tengo una explicación no tengo una explicación creo que la resignación nos ha hecho muchísimo daño creo que no sé si realmente es tan importante la inmigración de chicos jóvenes en cantidad de gente pero creo que eso es algo que pega tanto 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 pega tanto en las familias que va a haber empezar a ver las rechichas pero hoy estamos convencidos que el único mecanismo que tenemos es las elecciones esperar las elecciones y la verdad que en las elecciones nuestros representantes y yo qué sé vos vos estás el primero de la lista el tercero de la lista ¿sabés quién es el quinto de la lista? no tenés ni idea si tuvieras que hablar con un diputado ¿a quién le hablás? ¿qué harías el diputado? si en temas tan evidentes que son exclusivamente un tema de valores morales como el aborto no sabías qué corno iba a votar cada diputado o senador le preguntabas media hora antes de qué iba a votar y básicamente espero que me llame jefe o la jefa no puede ser ese es un tema que es al más no habían llegado a su constituency a sus votantes para saber qué es lo que opina cada uno o sea habíamos quedado en el absurdo de que dependíamos de la cuestión moral de cada persona pero que además ni siquiera estaban dispuestos a jugar mira en los Simpsons hay un dibujito no hay nada en el mundo que no haya sido previsto en los Simpsons pero hay uno en donde Homero Simpson sueña que tiene que elegir al presidente de Estados Unidos y es una máquina tragamonedas el equivalente de eso que el tipo tiene que mover una palanca y según como él mueve la palanca va a ser el presidente fulal y estamos en esa situación en donde hay una aleatoriedad total no tenés conciencia de qué es lo que pide o representa cada parte yo creo que en estas elecciones por primera vez hemos tenido algunos candidatos que dicen lo que piensan todos los demás te hablan de sensaciones es la vida que queremos a ver perdón ay bueno lástima que esto tiene imagen porque me estoy poniendo acolorada ¿no? pero escucha están diciendo la campaña de Frente de Todos fue sexo y drogas por favor ¿cómo puede ser que eso sea lo que se propone? en todo caso si lo propones quitar una de las dos las dos no porque ya se me ocurre pero pero muchachos ¿cómo pretendés que la gente haga algo? no no y se distorsiona continuamente qué es lo que se muestra cómo se muestra a quién se muestra pongo otro ejemplo ahora ha salido esto de los Pandora Papers independientemente de que tener algo en un offshore no es ilegal independientemente de que lo que podés haber estado haciendo evasión pero no quiere decir que la actividad previa es decir ilegal bueno o sea de todo eso algunos serán señores muy tramposos pero no todos ¿quiénes te enteraste acá? de los futbolistas que ni siquiera ganaron su plata en Argentina o sea si eventualmente si evadieron le evadieron a otro fisco no al argentino ¿no? y sin embargo de los presentadores de televisión no sale nada de los que son locales entonces voy a decir ¿por qué no tomamos conciencia de nuestros problemas? ¿por qué tenemos que ver del problema de los demás? y hay un montón de esas cosas o sea básicamente no tengo una respuesta José de por qué la gente se aguanta esto por qué la gente no actúa por qué la gente perdón yo charlo bastante si alguien me invita yo charlo si nadie me invita me quedo haciendo mi trabajito de mi tiki 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 que estoy todo el santo día ¿no? y te dicen che cuidado con lo que dijiste ¿qué dije de malo? bueno podría haber sido malo podría haber sido malo pero ¿qué molesta que uno diga que no se puede cobrar a los flujos y a los stocks simultáneamente? ¿por qué eso podría ser algo que tenés cuidado con lo que estás diciendo? a ver ¿dónde está ese miedo? ¿por qué tenemos ese miedo? ¿por qué no podemos actuar? si tengo miedo a la inseguridad como tenemos todos los argentinos si tenemos miedo a las consecuencias de temas como la falta de educación de nuestros hijos de toda la sociedad en su conjunto porque eso nos perjudica a todos si tengo miedo porque las rutas son una porquería y alguien vamos agarraste un bache y te das vuelta y se mata a alguien si tengo miedo a esas cosas pero por hablar y esta sociedad tiene miedo de hablar toda la sociedad tiene miedo de hablar es verdad lo que decís es verdad lo que decís para terminar el bloque Diana te hago una pregunta que no es chiquita pero bueno vamos a tratar de yo no sé ni mucho de economía ni nada de eso pero afortunadamente que yo sé sumar sé atarme los cordones y algunas cosas así básicas porque cuando vos hablabas del tema de impuestos hay un primo hermano ahí que es lo siguiente un país como el nuestro que necesita continuamente endeudarse para lo que sea después ya vimos si era bueno o malo en el próximo bloque vamos a hablar un poco de eso también la única forma que tenés creo yo ¿no? para devolver dinero a un acreedor externo es que te ingresen más dólares de los que salen o sea que las exportaciones sean mayor a las importaciones porque tampoco somos líderes por ejemplo no sé en servicios financieros o en cuestiones que también para te interrumpo un segundito para completar tu pregunta no necesariamente porque lo que vos tenés que tener es rollover de deuda si vos lográs rollover de deuda es lo que hace Japón pero pero a donde quiero llegar es a lo siguiente más todavía segunda interrupción necesitas tener superávit fiscal en pesos y salirle a comprar los dólares a la renta digamos es bastante simple pensar cuáles son las dos o tres cosas que hay que hacer para que los dólares sobren la principal que tenemos es creo yo el agro todo lo que el agro produce y exporta pero lo que te quiero preguntar en realidad Diana es ¿qué es lo que estamos haciendo tan mal en relación al comercio exterior? parece súper obvio pero me gustaría que vos también lo expliques que lo que estamos haciendo mal es todo voy de de menor a mayor el menor aunque parezca mentira es tener un tipo de cambio administrado en donde se obliga al productor a vender al tipo de cambio de buena con acción que es el más bajito de todos sobre eso le cobras impuestos tiene obligación de liquidar divisas en cierto periodo de tiempo cuando a lo mejor tu cliente todavía no te pagó o otros competidores que tengan en el resto del mundo pueden dar financiación más larga y entonces el cliente para comprarte a vos y tener que pagarte en 60 días pues te pide el menor precio y entonces y tenés la distorsión adicional que por los diferentes cepos cepitos tenemos una mamushka de cepos ¿no? uno adentro de otro adentro de otro y esta mamushka de cepos hace que si tenés que comprar este celular o una computadora como la que estamos hablando no te cuesta el dólar a 100 menos retenciones te cuesta el dólar verdadero ¿no? porque además todas las cosas que el señor que te vende la computadora tiene que pagar todos los impuestos que estuvimos hablando antes así que eso lo hace muy difícil supongamos que mágicamente eso se reduce parcialmente durante el gobierno de Macri se habían eliminado este tipo de restricciones ¿no? tenías un tipo de cambio flexible pero digamos un tipo de cambio único la obligación de liquidar divisas se había extendido bastante en tiempo había posibilidad de otorgar crédito en dólares de los bancos que había estado prohibido antes ahora se volvió a reducir ¿no? o sea tenías un poquitito más de flexibilidad pero otras cosas grandes que nos faltan son confiabilidad de que le vas a entregar la mercadería que tiene que ser la vives argentina etcétera los costos logísticos que son muy elevados y por si esto fuera poco prácticamente no tenemos tratados de ninguna especie por ejemplo tratados sanitarios ¿qué significa un tratado? tratado libre de comercio no es solamente los impuestos que eso es obvio que tiene enorme importancia es todo lo que que no tengas que cumplir dos veces en el país de origen y en el país receptor con medidas sanitarias medidas de control medidas de etiquetado medidas de lo que sea fíjate lo que está pasando con el Brexit al salirse del Brexit a salirse de Gran Bretaña las colas de camiones en Dover porque están dos o tres días para conseguir pasar el otro lado porque ahora tienen que pasar un montón de papelitos que antes no eran necesarios vos dentro de Europa te podés mover del país A al país B al país C al país J vas y venís intercambiás nadie sabe nada es la misma moneda etcétera ahora Inglaterra tiene que a pesar de que han mantenido todos los protocolos los protocolos sanitarios etcétera lo mismo tenés que presentar que cumpliste el protocolo en el país de origen y viceversa ¿no? entonces eso para Argentina es un pecado porque los absurdos ridículos ignorantes ignorantes con hacha así te lo digo porque son tan brutos que lo escriben mal de las personas que manejan estos temas dicen no una apertura de la economía es bajar aranceles bueno la verdad que me gustaría que bajen aranceles pero por favor por lo menos hacerme lo otro por favor homologar distintos criterios con otros países y de esa manera bajás el costo operativo que es equivalente a tener que hacer las retenciones dos veces que es equivalente a tener que trabajar para el francisco en otras cosas o sea acá nos quedamos tan en la cosa chiquita nos quedamos tan en en las palabras estas que se dicen huecas diciendo la apertura de la economía es destructiva primero no es cierto no ha sido cierto nunca ha sido cierto ni a nivel teórico ni empírico en ningún país del mundo pero ponele que algún salame se lo crea seguí cobrando aranceles si querés seguí currando en la aduana por cobrar los aranceles y por tener el permiso de lo que sea pero permíteme homologar en el resto del país homologarme etiquetas esta semana hemos tenido el circo de la ley de etiquetas se discute si el azúcar si el sodio digo muchachos ¿qué hacemos con los productos que se exportan? Arcor manda caramelitos y manda barretas de cereal perdón pongo un nombre no debería decirlo pero digamos hay muchísimas dentífricos ¿qué hacemos con esas cosas? ¿qué hacemos con toda esa producción? o sea vas a tener que tener dos paquetitos diferentes hoy vos agarras cualquiera de estas cosas y dices producido en tal lado importador en Chile importador en Colón importador en Perú importador en Uruguay y ahora le vas a cambiar la etiqueta le vas a hacer que para Argentina sea distinta que para el otro lado ¿qué costo operativo tiene eso? ahora tengo mi opinión sobre la ley de etiquetadas en serio y que no podamos vender un alfajor en el bar del SEMA José escuchame qué mala onda yo no sé cómo das clase vos que yo siempre tengo un judito y alguna cosa ahora no podríamos ¿no? si se la ley saliera pero pensamos desde el punto de vista productivo pensamos desde el punto de vista operativo pensamos en el costo que estás imponiendo a terceros y ahí a lo mejor podemos ver y si te focalizas en el área externa te focalizas en la exportación y vas viendo qué es lo que se necesita para poder exportar a su vez eso tiene una gran ventaja que te alinea el uso de los muy escasos recursos que tiene Argentina ¿a dónde vas a poner plata? ¿en recitales en la costa? ¿o en una nueva grúa en un puerto? que además son casi todos privados ¿en dónde vas a poner recursos? ¿en el aire acondicionado de la casilla del gendarme? el pobre tipo tiene que estar ahí en el medio de la nada o se lo vas a seguir poniendo los patrulleros rosas del Ministerio de Diversidad entonces yo creo que tener claro que la apertura de la economía es esencial para el crecimiento tiene infinitas virtudes para el crecimiento para el desarrollo y que te sirve para alinear recursos yo prefiero que el gendarme tenga aire acondicionado en el medio de la nada y no algunas otras cosas que por supuesto el que la recibió va a estar enojado pero siempre tenés que definir prioridades y Argentina tiene que definir prioridades en función de alinearse con el resto del mundo es todo lo contrario de lo que estamos haciendo todo lo contrario de la normativa que ha salido anoche tenemos que que cambiar el chip y como dice José no sé si la palabra es quejarnos pero empezar a hacer propuestas Diana me dejás pensando bueno es muy difícil hablar en una hora de economía argentina y de todo lo que pasa me quedo con la cabeza revuelta para seguir pensando después vamos al último bloque estamos viendo subamos el volumen educando en finanzas Diana bueno ya nombramos algunos temas centrales de nuestro país y su economía pensemos por un momento que mañana te despertás y te nombraron ministro de economía no te podés negar no yo voy a ser consul en Portugal no hay que hacer nada y sin embargo ojalá ojalá y aparte ahí hay muchos beneficios Juan yo creo que ella prefiere hablar del banco central yo creo que le cae mejor el banco central pero yo lo que digo es ¿por dónde empezarías a desenredar este gran nudo? y me gustaría que como el tiempo apremia también vayamos más para el lado del banco central de Argentina de su deuda de toda esa cuestión me gustaría saber mucho qué pensás sobre todo eso a ver desatar el nudo no se empieza por el banco central hoy creo aunque es una espada de Damocles que ya la tenemos tocándonos el pelito hoy parece estar en nudo es exportación 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 por ahí empezamos si a mí además me dejás como ciudadana educación 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 y no lo que estamos haciendo ahora de educación sino una cosa totalmente diferente y otro día me invitás y hablamos de todo el grupo de eso pero digamos se necesita una sociedad que te pueda incorporar al siglo XX no te digo XXI al siglo XX y dejemos leer media en un montón de las cosas que estamos haciendo con nuestros chicos pero a ver banco central como el gobierno tiene más gastos que lo que recauda le pide platita al banco central el banco central dice sí señor cómo no o sea la independencia del banco central significaría o debería significar que el banco central no se somete a los requerimientos o necesidades que tenga el tesoro el gobierno pero la verdad que si lo hace dice sí te puedo mandar dividendos te puedo mandar a hacer un préstamo etcétera y qué ocurre distorsionamos completamente elementos contables Efraín un capachéolo en el año 1200 y algo yo creo que si ve esto se vuelve a morir porque lo que tenemos es en el lado de los activos deberíamos tener reservas de los cuales esas reservas supongamos que fueran todas reservas maravillosas en dólares en dólares y no estos papelitos que te firma el gobierno de turno y del lado de los pasivos tenés la base monetaria entonces como se obliga a las empresas a entregar los dólares entra un dólar al gobierno y le da 100 pesos al productor en realidad no se los da a los 100 pesos le da 65 al productor y 35 al gobierno pero no importa desde el punto de vista del balance entra un dólar y tengo un pasivo de 100 pesos el dólar como debe ser contabilizado en pesos de acuerdo a nuestra contabilidad 100 pesos equivalente a un dólar de un lado 100 pesos del otro como esos 100 pesos dando vuelta dentro de la economía no hay más producción los 100 pesos lo único que hacen es buscar comprar la misma cantidad de productos que había antes pero son 100 pesos adicionales que hay dentro de la economía entonces eso te genera inflación y no me voy a meter con que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario no lo quiero explicar como desde ese punto de vista simplemente te digo mira tenés majita pero podés comprar lo mismo de antes corré porque el vecino también tiene majita curate y compra lo que puedas perfecto entonces viene el señor y dice bueno yo Banco Central reabsorbo ese dinero que se lo diga Juancito que compró algo en el supermercado de Chino que compró zapatillas que compró arroz en la empresa de XX que le pagó a los empleados que nos depositaron en el banco de la esquina y termina el Banco Central tomándolos a través de LELIC después si querés hablamos de lo que están haciendo con el sistema financiero local que eso te da la tristeza infinita pero bueno el Banco Central entonces ahora sigue teniendo un dólar que vale 100 pesos y tiene en vez de 100 pesos en el pasivo tiene un papel llamado LELIC podría ser una obligación negociable podría ponerlo cualquier otro nombre que devenga una tasa de interés del hoy 38% José más o menos 38 en realidad es 38 nominal creo que llega al 40 y pico casi 50 efectivo porque siguen a muy corto plazo entonces si vas a hacer fast forward dentro de un mes va a tener que pagar porque corresponden esos intereses y así y así y así y así déjame hacer en un año la cosa para hacerla fácil o seguir teniendo un dólar que no sabemos si sigue valiendo 100 pesos y ahora tenés 138 en el pasivo porque debes 100 menos intereses sé señor profesor director del máster en finanzas que debería estar haciendo el interés compuesto pero déjeme ya lo hago mientras vos hablás yo te lo hago dale bueno ok entonces 100 un dólar que varía 100 y 138 del lado del pasivo o lo que me diga José que es la verdadera cuenta entonces o el dólar me lo subís de precio para que el dólar ya no valga 100 sino que valga 138 o voy a tener un verdadero problema patrimonial por otra parte como el banco central no tiene capacidad de emitir no gana plata con nada el banco central no vende ningún servicio no hace nada está para hacer otras cosas va a tener que emitir esos 38 adicionalmente para pagar los intereses de lo que te prometió por los 100 anteriores con lo cual tenés una verdadera bola de nieve la bola de la Jelic tenés una bola de nieve por el lado del pasivo y seguís teniendo un dólar del otro lado entonces o ese dólar va creciendo al mismo ritmo de la Jelic o we have a problem Houston acá tenés que hacer le pongo un poquito más de chimichurri a la cosa ese dólar resulta que dice el gobierno che la verdad ese dólar que tenía yo lo necesito para o un importador dice yo lo necesito porque y entonces se lo dan y en donde antes decías un dólar ahora tenés un papelito que dice te voy a devolver en pesos lo que vale un dólar dentro de 10 años a tasa cero eso es lo que acaban de hacer con los DEC entonces ahora tenés un pasivo que va corriendo un taxi a una X tasa y un activo que antes por lo menos no podías devaluar y ahora ya ni siquiera lo podés devaluar porque ya no lo tenés mal ya se lo prestaste al gobierno entonces ¿qué es ese balance del Banco Central? dinámicamente inestable eso no es un agujero negro inconstituible y antes decían no, no pero es que antes daba dividendos pero a ver señores ¿cómo es el dividendo? ¿cómo era la fodita de los dividendos que hemos tenido hace un tiempo? el dólar valía 100 pesos voy a decir un número diferente para que no se mezclen el dólar valía 1000 pesos 10 pesos 10 pesos valía 10 pesos y por algún motivo pasaba a valer 12 entonces decían ah hemos ganado 2 porque yo mis activos que un dólar 10 pesos ahora un dólar 12 gané 2 y le daban los 2 al gobierno que es como decir yo tengo camperas de cuero para vender en mi negocio y ahora subieron de precios soy más rico me puedo gastar en dividendos porque si me gastas en dividendos me sirve una campera ya no la tengo más ya no tengo más los dólares entonces con el chistecito este de dar dividendos nos fuimos quedando sin los dólares con el chistecito de prestárselos al gobierno lo fuimos sustituyendo los dólares que quedaban por pesos y ahí viene la duda entonces cuánto te van quedando de reservas líquidas tercer tema si querés y menos mal que el bloque se acaba rápido porque si no tengo para seguir pero el tercer tema es que el banco central está vendiendo dólares a futuro ya lo hizo en el 2015 2014 2015 yo dame los pesos ahora y yo te voy a a determinado precio te vendo en el futuro si no llega perdiste plata si ganaste si llega y el banco central está obligado a entregárselos ese predeterminado esta es una operación extremadamente habitual en todas partes del mundo pero sobre todo entre particulares pocos son los casos en donde un gobierno puede hacerlo o quiere hacerlo porque el riesgo es fenomenal bueno el gobierno yo ya no sé cuántos renocionals que tiene ¿tenés idea vos José? cuántos renocionals que tiene ¿cuántos qué? no, no bueno lo que sea así sea un centavo es algo que si evalúa no tiene que ponerle la diferencia con lo cual el balance del banco central es una tristeza infinita y eso es que me hace que yo ya sé hoy que van a tener que emitir más aunque nunca más entre un solo dólar aunque el gobierno equilibre sus cuentas instantáneamente y no tenga necesidad de no haya déficit yo lo mismo sé que el banco central va a tener que emitir por lo menos 38% a la base monetaria o cuando se hace que acabo de hacer el cálculo a 7 días se hace 46% bueno yo ya sé que van a tener que emitir 46% aunque no haya déficit aunque no financie el banco central aunque no haga ningún tipo de cosa con las reservas Houston we have two problems así que y eso es algo que toda la sociedad ve y eso es algo y de alguna forma la raíz de todo eso ¿de dónde viene? de la monetización de la dominancia fiscal del déficit o sea que siempre terminamos en el mismo es como si fuera un círculo que tiene un centro en el medio más denso más profundo que siempre terminás cayendo en el mismo centro ¿no? sí, un agujero negro pero a ver de nuevo José lo dice en forma elegante de la dominancia fiscal yo lo digo muy a lo bruto gastamos mucho y gastamos mal entonces porque si gastáramos bien por lo menos habría cierta eficiencia no tendría que pagar no tendría que pagar de nuevo la salud no tendría que pagar de nuevo la educación y otros dicen ¿eh? ¿vos crees que se fundan las prepagas? no señor sería una sola cosa y estarían compensadas entre sí pero bueno a ver Argentina tiene infinitos problemas pero también tiene infinitas oportunidades y cuestiones que las reconozcamos y que nos focalicemos solo en las oportunidades y el próximo presidente no va a tener que ser mister simpatía el próximo ministro no va a tener que ser el graduado en el que habla beautiful english sino que va a tener que ser un tipo que sepa decir no yo quiero un casi mudo que lo único que diga es no porque todos nos enojamos con el ministro de economía de turno el actual el anterior el anterior el anterior pero resulta que los que gastan son los otros ñatos ¿no? ¿hay cuántos? 22 ministerios 21, 23 por ahí a ver los que gastan son nosotros no siendo un ministro que diga no usted señor no puede gastar más usted señores del ANSES por favor me limpian todas esas viejitas de 120 años que supuestamente siguen cobrando ¿dónde están? entonces todo eso usted me lo limpia del y gastemos bien me encantó conversar con vos pero bueno la verdad es que también sí también después de después de esto voy a tener que pedirle a mi psicólogo que adelantemos la sesión porque me quedo recontra angustiado con todos los no, adelantemos las elecciones claro las elecciones es que justamente creo que es muy importante el mensaje Diana las elecciones son los momentos donde nosotros podemos cambiar las cosas y realmente reflejar más allá de que el sistema sea imperfecto por la boleta única etcétera por los cambios es el lugar donde se puede cambiar lo que uno no está de acuerdo ¿no? la verdad que sí a los dos Diana por primera vez pero bueno te vengo escuchando muy seguido un placer conversar con vos te agradezco muchísimo los oyentes van a estar muy agradecidos también y José bueno ¿qué te voy a decir? sabes cuánto te aprecia muchas gracias gracias a los dos y nos vemos pronto bueno gracias José me corté bien rápido rápido decime rápido antes de que corte chau Diana chau Juan que tengas muy buen día nos vemos hasta acá subamos el volumen educando en finanzas podés encontrarnos en Spotify iTunes iBooks Youtube todo